Herencia colombiana Cuando estoy contigo, aceleras mis latidos Me enloquece cuando juegas con mi piel Y no sé cómo explicarte, que no dejo de adorarte Que eres con quien todo el tiempo yo soñé Que no aguanta mis caprichos, si me llena de cariño Nada importa si me quedo junto a él Por eso es que lo amo tanto, sin que importe su pasado Nunca quiero que se aleje de mi ser Por eso es que date mi amor aquí a mi lado No me prives de besar tus dulces labios Nunca te alejes de mi, sin ti no aguanto Ni un segundo si no estarás entre mis brazos ¿Quién aguanta mis caprichos, si me llena de cariño? Nada importa si me quedo junto a él Por eso es que lo amo tanto, sin que importe su pasado Nunca quiero que se aleje de mi ser Por eso es que date mi amor aquí a mi lado No me prives de besar tus dulces labios Nunca te alejes de besar tus dulces labios Nunca te alejes de besar tus dulces labios Nunca te alejes de mi, sin ti no aguanto Ni un segundo si no estarás entre mis brazos Entre mis brazos Ni un segundo si no estarás entre mis brazos Ni un segundo si no estarás entre mis brazos Ni un segundo si no estarás entre mis brazos Ni un segundo si no estarás entre mis brazos